Rrrrrrico Medellín y su feria de las flores Aranjue, Berlín, Hospital y Bosque ¡Ay! ¡Medellín! Medellín de mis amores, para ti es mi serenata Medellín de mis amores, para ti es mi serenata Entre tus lindas montañas, nació el carril y la ruana Yo te dedico este canto, Medellín mi soberana Yo te dedico este canto, Medellín mi soberana Porque me siento orgulloso de mi sangre colombiana Porque me siento orgulloso de mi sangre colombiana Medellín, Medellín Mi nidito hermoso Medellín, Medellín Paisaje precioso Medellín, Medellín Pedazo de cielo Medellín, Medellín ¡Ay! ¡Cómo te quiero! ¡El poderoso Medellín! ¡Vámonos! ¡Qué hiciste! ¡Ey! ¡Ja! ¡Déllín, de mis amores! ¡Tierra, paisa y labrantía! ¡Medellín, de mis amores! ¡Tierra, paisa y labrantía! Eres un jardín de flores, tú eres la rosa mía Yo te canto con el alma, como mis antepasados Yo te canto con el alma, como mis antepasados Porque yo soy de tu raza, de ti vivo enamorado Porque yo soy de tu raza, de ti vivo enamorado Medellín, Medellín Mi nidito hermoso Medellín, Medellín Hay paisaje precioso Medellín, Medellín Petazo de cielo Medellín, Medellín Ay, como te quiero No, 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 no Vamos, vamos, Enrique, compadre ¡América!